Ya en el valor de X, solo amigo tienes que recordar que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180. Por lo tanto, aquí tenemos que 60 grados más 50 grados más X es igual a 180 grados. 60 más 50 es igual a 110 grados más X que es igual a 180 grados. Y si queremos conocer el valor de X, necesitamos cancelar a 110. Entonces, X es igual a 180 menos 110 grados, pues 70 grados.